Acompáñame a subir la montaña más alta de España, que en realidad es un volcán, el Teide, aquí en Temerife, incluso hasta la cima, donde necesitas un permiso especial. El día comenzó levantándonos a las 7 y media de la mañana. Tenía que llevar a Víctor Alfaya al aeropuerto, porque tenía que pillar un avión, así que adiós, mister, te quiero. Y ya emprendí mi camino hacia el Teide. No sin antes parar en un bar a por un café y un bocata, porque no había desayunado, que por cierto, hacéis los bocatas muy ricos aquí en la isla. Muchas gracias. Yo todavía estaba medio dormido, pero dije, guau, ¿qué se me olvida para subir al Teide? Pues agua, Grefg, un poquito de agua, estaría bien para la excursión. Y ya está, no hace falta nada más. ¡Para arriba! ¡Vamos Teide, vamos! ¡Abierto! Subiendo por la carretera me fijé y se pueden ver partes que se quemaron, ese negro feo del fuego. Y la verdad es que me da muchísima pena. Pero bueno, me contaron que en unos añitos se regenerará y estará increíble. Me contaron que el pino canario es literalmente como el ave fénix. ¡Aquí vamos a llegar! ¡Mira qué buen día! Me iba emocionando cada vez más y más. ¡Dios mío, qué visto! Incluso era tal la emoción y los nervios que tuve que hacer una paradiña para descargar un, bueno, un lastre, ¿no? Un peso que llevaba de más, ya me entendéis. Seguimos. Seleja, pon te quiero a la que no quería nada. ¿Para qué amortigüe ahí? Ah, ¿para qué? Y comenzamos el Get Ready With Me para coronar el Teide. Un poquito de protección solar porque cuando estás más arriba, más alto, pues hace más frío, pero el sol pega más fuerte. Porque también estás más cerca del sol. Es impresionante, pero es así. Así que venga, úntate la carita, también las orejas que son importantes y estamos rey. Este literalmente era mi outfit. Una chaquetilla más fina que mi miembro, pantalón corto, zapatillas que no eran ni de montaña y una chaqueta envuelta en la cintura cual chaval que acaba de salir del instituto. Encontré un poquito de obsidiana, guiño, guiño, montaña blanca. Ahí quería llegar yo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, amigos, pues aquí estamos. Aquí comienza la subida. ¿Qué pasa ahora con el pitido? Ya me van a detener aquí antes de empezar. Vamos a ver, comenzamos la subida a 2.400 metros. Y hay que llegar hasta 3.600, 3.700 que está el Teide. Vamos a subir en unos 10 kilómetros, pues muchos metros, ¿no? Unos 1.500, 1.600 metros. El camino pone que en total son unas 6 horas. Son las 10 y cuarto y yo a las 12 y una he quedado arriba para poder subir a la cima con una persona de seguridad, de medio ambiente. En fin, que vamos mal de tiempo. Agüita en mano y pa' qué más. Buah, ¿cómo cuesta respirar aquí? Y solo estamos a 2.500 metros. Me falta, me falta oxígeno. Espérate que subamos más. Hola, guapo. ¿Está difícil el camino para arriba o qué? Aquí te he faltado un buen pedazo. Sí, no, me he faltado un pedazo. Primer kilómetro hace mucho viento y ese chaval que me acaba de cruzar me ha dicho si quieres subir hoy, jodido. Y yo como que, pues claro que quiero llegar hoy, cabrón. Y va con el perro corriendo y se ha ido riéndose. Pues vale, vamos. Kilómetro 2, amigos. El viento sigue. No sé cómo os imaginabais el paisaje. Pero bueno, esto es un clima extremo de montaña. Mucha altitud, mucha altura. Por lo tanto, aquí no crecen plantas. Solo vienen desubicados como yo. Kilómetro 3. He llegado a una roca muy redonda y bonita. Voy corriendo de vez en cuando, pero no puedo porque me ahogo. Va, esto acaba de empezar. Kilómetro 4, esto ya tiene pinza un poco de volcán, ¿eh? Creo que volaría que entrara en erupción de repente. ¡Qué broma! ¡Qué broma, joder! Una bromita tonta. Ah, que las rocas estas se llaman los huevos del Teide. Perdón, los huevos del Teide. Y aquí están mis huevos. Perfecto. Y aquí el mar. Increíble. Sí, que no llegas. Bueno, pasando el kilómetro 5, creo que ahora empieza lo difícil. El pico del Teide, 4,8 kilómetros. Esto empieza hacia arriba. Camino más peculiar. ¡Ay, ay, ay! De momento, os tengo que decir que el camino es apto para todo el mundo, ¿eh? Ahora empieza lo duro. Y de temperatura, estaremos a 10 grados. Pero con el buen día, el solecito, se está de locos. Va. Aquí justo me piqué con una niña que, joder, la tía iba bastante rápido. Y digo, no me lo puedo creer, que no voy a poder adelantarla. Y justo cuando la adelanto, se pone otro niño adelante. Y digo, ¿pero esto qué es? Esta familia me está vacilando. Ay, casi me ahogo en ese punto. ¿Ahora qué, eh, niño? ¿Quién está arriba? ¿Eh? ¿Quién está en la cima? Bueno, para la cima me falta un poco. Se ha complicado el camino, ¿eh, chavales? Llega metro 6. Ha sido decir que esto no era muy duro para que os diga que se ha complicado el último kilómetro, kilómetro y medio. ¡Buah! Tengo las piernas que parece que me van a explotar. Superamos la hora y a por lo bueno. ¡Hostia! ¡Una casa! Kilómetro 7. Llegamos al refugio Altavista. A 3.260 metros. Llevo subiendo una hora y media. Ojito, que llegamos al teleférico en 2.000 metros. 60 minutos de subida. Pero no llegamos al teleférico para cogerlo. No, 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 no. O sea, la gente sube en el teleférico. Vamos a llegar a donde se baja la gente. Estaremos cerca de la cima. Se nota la altitud. Me voy a averigar porque tengo calor de ir a tope y cansado y frío de la altitud. Vamos. Aquí la gente va con palos, ropa de montaña y yo voy con pantalón corto y una chaquetilla. Me cago en todo. La madre que parió al puto camino, tío. ¡Hostia! Kilómetro 8. Ahora mismo debemos de estar a unos 3.333 metros de altura. Y esto es increíble porque hay hasta nieve, chavales. Hay nieve, repito, hay nieve. Es una sensación muy extraña la de estar a tanta altura y estar cansado. Es como que estoy mareado todo el rato. No puedo ni vocalizar bien. Parece que me he comido una polla helada porque hace muchísimo frío de repente. Voy a poner la braga de Red Bullado. Tengo las manos y las orejas que no las siento. Pero bueno, es lo que toca. ¿Qué tal me queda esto? La madre que me parió. ¡No va, Gregorio! Un kilómetro más. ¡Más coño! ¡Tú puedes! Dale like a esto. Por favor. Tengo las manos. No puedo ni contar el frío que tengo. Bueno, y si ahora mismo me buscara el pene, os lo juro que no lo encuentro. Madre de Dios. Verás tú. Verás tú con las zapatillas tan buenas que llevo de montaña. Donde pollas está el teleférico. Joder. Uf. Dios, vamos. Venga. El camino es increíble. Es que estoy en God of War Ragnarok, te lo juro. Subiendo con Kratos y Atreus a tirar las cenizas de tu prima. A ver cómo sientas. Correr un poco aquí. A más de 300 kilómetros metros. Y eso que no es mucho subir. ¡Guau, guau, qué mareo! Te lo juro que te mareas, ¿eh? Es como que te quedas sin oxígeno en la puta cabeza. ¡Hostia! ¡El teleférico! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! Dios mío de mí, mi corazón. Estoy jodido pero muy feliz. Me salió por aquí. Efectivamente, a tu prima la coja. Queridos amigos, llegamos al teleférico casi nueve kilómetros en dos horas y doce minutos. Y ahora viene lo épico. Para subir hasta la cima, va a subir en el teleférico un capo, un jefazo de Tenerife, de medio ambiente, para que podamos subir juntos. Porque de normal no se puede y necesitas una autorización. Esto es espectacular. Es lo que tiene que portarse bien con Tenerife. Que ellos te lo devuelven. Los cinerfeños. Aquí la verdad amigos, que fue un momento duro, me subió todo el cansancio de golpe, la altitud, me apoyó. O sea, en ese momento yo podía quedarme durmiendo ahí mismo. Para que os hagáis una idea, este señor es tan capo que el teleférico estaba desactivado, estaba cerrado. Y lo ha activado solo para subir él y concederme el permiso. Creo que viene con Rotren. Bueno, esto es una locura. Se llama Pedro y vamos a saludarlo. ¿La de caminar te la sabes? No. Grande, brother. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. Muchas gracias por venir. ¿Subiste rápido? Mira qué chaquetita me han traído. La chaquetita naranja Saiyans. Sí, sí, sí. Un plátano. He revivido. Prometo que casi me muero ahí esperando. Subiendo la cima del Teide y comiéndome un plátano de canaria. De verdad que esto es más canario que el que Rotren ya. Importante amigos, que sepáis que hasta el teleférico, hasta allí, se puede subir sin permiso. A partir de allí, todo este caminito hasta arriba que estamos subiendo, ahí ya hace falta un permiso. Se saca en internet y bueno, que hoy Pedro, pues nos hace el favor y por eso podremos culminar. La pendiente que hay al final, amigos. No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Que es lo que es la sensación de ahogarse, de hacer así. No que se te dispare tanto el pulso. Realmente voy a 140, 150 pulsaciones. Pero se me falta el aire por todos los sitios. Mi coleguita Pedro, que nos acaba de decir que ha subido 900 veces aquí arriba, me parece yo. Y ahora viene la parte dura, dice Pedro. No puedo creer que literalmente hay allí una mena de azul. Como el rico y la vea, viene y la pica tú. Hostia. Es que qué cojones es este ascenso. Estoy alucinando. Dios. ¿Sabéis si vamos a volar? Como para hacer una foto aquí detrás. Esta es la cumbre, amigos. El tornillo. El tornillo es la cumbre. 3.718 metros. Ahí está. Se ven ahí la encerra. Ahí está el encerra. ¡Madre de Dios! Y algo que quería hacer aquí arriba. En la cumbre del Teide. La montaña más alta de España. ¡Ampli! ¡Venga! ¡Es delácido! ¡Venga! 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 Dadela a Like. Uno de los días más especiales. ¡Venga! 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 ¡Venga!